Es triste y duro, a ver los comentarios del doctor Jalil cuando terminó la sesión, o en el proceso que estábamos en la sesión, han sido muy duros, porque se ha tratado al cuerpo deliberativo, a mi persona y a la misma institución. A ver, nosotros, el Consejo Deliberante, no solamente soy yo y los 13 concejales, atrae 180 familias que viven del Consejo Deliberante, que trabajan a diario, que van a la siesta, que van a la tarde, y que la verdad que cuando se habla de la institución de esta forma, tan maliciosa, sin tener pruebas tampoco, toca y bien de fondo a la gente del Consejo. Así que bueno, yo el martes a la mañana hablaba con Florencia Oliva Martínez para ver qué decisión van a tomar ellas como bloque, como concejales, como cuerpo, y la idea, ya estamos trabajando con los asesores a hacer un... Bueno, estamos viendo cómo llevamos adelante este proceso de tratar de que esta persona o vaya para atrás con los dichos o presente pruebas de lo que ha dicho, porque la verdad que ha sido muy grave para Chilecito. Y de hecho a la gente no le ha gustado, no le ha gustado, sobre todo en el momento. Estábamos tratando un tema importante de un proceso, de una investigación que veníamos hace 30 días, que ya venía trabajando, y yo quiero resaltar el trabajo que venía haciendo Nicolás Brizuela, Daniela Gaitán y Victoria Álamo, de un proceso de investigación, viajando a Villa Unión, recabando todos los datos y la información de lo que había pasado ese día, ese domingo, en Villa Unión. Y bueno, y después, ¿qué pasa esto? Que el concejal Julio Palacios se levante en el medio de la sesión, que Daniela, que estaba mediante vía Zoom, porque nos daba la posibilidad de hacerlo, teníamos concejales aislados y concejales positivos, lo podíamos hacer mediante Zoom y presencial, que después Daniela se levante también y se desconecte ese día y se vaya, que Federico Salazar pida la palabra y posteriormente se levante del cuerpo sin escucharlo, que sus compañeros tenían para decir también, había dos dictámenes que tenían que escucharlo, así que me pareció una falta de respeto total. No se puede tomar medidas porque Julio Palacios fuera ese presidente de ese bloque y el vicepresidente segundo del Consejo de León, que hubo una autoridad fuera de eso también. A ver, él puede hacer lo que le parezca. Yo creo que han sido mal asesorados ese día levantarse y irse de la sesión. A ver, uno se puede quedar en la sesión y votar en contra. Si no estás a favor de la destitución del concejal Salazar, bueno, pues te quedas en la sesión. El voto era nominal, o sea, cada concejal iba a transmitir su decisión, podía levantar la mano y decirle al pueblo de Chilecito que estaba en contra de la exclusión del cuerpo del concejal Salazar, pero bueno, eso no ha pasado y la sociedad lo ha visto de mala manera. Pero bueno, yo quiero llevarle la tranquilidad al pueblo de Chilecito que la comisión ha sido, a ver, el proceso administrativo ha sido correcto en todos sus términos. El concejal Salazar decía ese día que él no tuvo derecho a defensa, bueno, dentro de la expediente y la investigación, en la foja 72, 73, 74, 75, 76, y creo que en la 77 está la defensa del concejal Salazar. Así que bueno, también se ha dicho de que yo... No le prestó, ¿quién le prestó el vehículo? Por eso también... El vehículo no, si no le prestó, se lo robaron. No, bueno, pero el vehículo es del Consejo Elebrante, no es mío, el vehículo es de la institución, lo piden, a ver, lo han usado todos los concejales, nosotros hacemos una resolución interna cada vez que prestamos el vehículo y después cada uno debe ser responsable de sus actos. Yo no puedo ir al lado de un concejal para ver cómo se va a comportar, el comportamiento debe ser personal y responsable. Nosotros somos autoridades de lunes a lunes, no somos autoridades de lunes a viernes, si no podemos hacer lo que le ha pasado. Él le infringió la ley seca, el viernes el gobernador había dictado ese decreto, lo infringió, infringió el decreto 840, yo con un vehículo del Estado, tenía 0,95 en sangre, de alcohol en sangre, o sea que por donde se lo mire era insalvable. Yo hablé con él, a veces triste, también correr a un concejal, a mí no me gusta correr a un compañero, pero si hiciste las cosas mal, debes, debes. A ver, yo le dije, yo hablé con él antes y le dije, mira Federico, debes renunciar, le disculpa al pueblo de Chilecita, y él se quiso someter a este proceso de investigación y sobre todo las manifestaciones de él, que él se debía al pueblo, se debía a la gente que lo había votado, y yo creo que la gente que lo había votado, si él renunciaba lo iba a tomar mejor de que se quede, porque vuelvo a insistir, en todos sus términos había violado. ¿Le parece raro de que el propio Guillermo Aguilar haya estado allí? Su concuñado Mario Gaitán le pidió que se alejara de la ventana, para que no mire a los concejales, y que el propio, porque el mismo, yo dije, ¿no? Guillermo Aguilar se solicitó con usted, pero para mí es una solidaridad hipócrita, porque en ningún momento repudieron los dichos de Jalil y la propia Silvia Gaitán tampoco, que son de ese sector. Bueno, a ver, eso hay que preguntárselo a Guillermo, en carácter de que ha ido ese día a la sesión, seguramente a acompañar a un compañero, pero a ver, la solidaridad y los dichos deben ir a haber, y el apoyo debería haber sido antes. Yo creo que en el proceso y la investigación, o cuando pasó el accidente posterior a eso, nadie se solidarizó con Sarazán, ni nadie estuvo al lado de él, porque era insalvable la situación. Por eso yo cuando hablamos con Federico, y él volvió, regresó de Villa Unión un día viernes, ese día cuando llegaba a Chilecito, yo lo llamé por teléfono y dije, mira, Federico, ya estás en Chilecito, bueno, llégate al consejo, nosotros estábamos acá ese día, estábamos reunidos con Julito Palacio y con Marcos Dalegle, y ahí se le había dicho que era imposible salvarlo, imposible acompañarlo por lo que había pasado, y bueno, y posteriormente tomó esa decisión de seguir, así que bueno, pero bueno, volviendo a los dichos y al acompañamiento del contador Guillermo Aguilar, seguramente hay que consultárselo a él, pero... ¿Aceptó esa solidaridad para usted? Y sí, porque yo confío en él, yo confío como ser humano, yo soy una persona de bien, y me parece que Guillermo también es una persona de bien, y le acepta lo que ha manifestado. Lo que sí no voy a ser tolerante con lo que ha pasado en las redes sociales a través de estos, a verlo, un Facebook, estos Facebook que se hacen, hay una persona de atrás, porque hay una persona que lo hace, y yo lo he dicho el otro día en la radio Líder, de que el 90% de los Facebook, porque sea mal, no se entendió ese día que yo lo dije, pero el 90% de estos Facebook, de estos Facebook truchos que se hacen, son mal intencionados para ocasionar algún daño, y no a la persona, sino a mi familia, a mis padres, a mi señora, a mis hijos, a mi hijo, que obviamente que son los que sufren, con estas cosas pasan. Pero van a hacer la denuncia. Nosotros vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a hacer lo que tiene que ser dentro del ámbito del Consejo de Liberación.